Si yo fuese Dios, estaría en cada poema, cada frase que te hace sentir algo. Si fuese Dios, sería el mar borrando cada cicatriza dentro tuyo. Y haría que cada persona en el planeta tenga una brújula que me crea su norte, tatuada en la palma de su mano, para que cuando te sientas perdido, se quede un buen encontrar. Si fuese Dios, sería la luz de la mañana, un domingo despertándote muy lentamente, cada libro que te distrae tus miedos. Sacaría de tus manos el poder de destruir todo lo que en el futuro vas a considerar de ello. Volvería las felicidades de un hijo de alto contagio, la sinestesía un botón que podrías apagar y encender detrás de tu casa. Si fuese Dios, me verías en el pasado de cada estrella, sería el color de sus ojos, la música que su voz en tus oídos, cada línea de luz adentro tuyo, cada átomo de energía que te hace sentir vivo. Sería adrenalina corriendo por tus venas. Y haría que cada contacto humano, según la puerta de días pasadas, cada canción, un tipo de fármaco. Olvídate de las fuentes. Solo escuchar la canción correcta durante el tiempo suficiente y sentir como todo el cáncer de tu cuerpo muere. Pondría en cada forma de dar que importar a otro mundo. Volvería cada sentimiento de imagen visible en la retina de tus ojos. Haría de haber un juego posible cambiar, pero solo pequeñeces. Como, volar si llenás tu cuerpo de llantina, o que las comidas que más solen sepan a chocolate si tu vacunación supera tus sentidos, o que en cada acción desinteresada te suene punto para reencarnar en un capo. Pondría en cada palabra el poder de quebrar muros para que tengas cuidado de decir las aconciencias. Si yo no soy de Dios, estaría en tu deseo de dar de paz al resto del mundo. En el temblor de tu voz cuando la ternura te desborda, estaría en los colores dentro tuyo, en cada parte de tu ser que todavía no aprendiste a amar. Pero no soy Dios. Lo que soy es un adolescente, joven, adulta, sin botones en su nunca que puedan apagar nada entre los suyos, sin el poder saber qué se pasa con solo mirarte a los ojos. Que no puede curarte con un par de canciones, ni palabras, ni nada. Y si una forma de poder Dios, o extraterrestres, o Joaquín Morgan Freeman con algún poder sobre nosotros puede escucharme, y si su bienes quizás tiene ganas de, no sé, tomarte unas vacaciones de tus vacaciones o dejarle el puesto a alguien más, sepas que yo y que más te interesante.